Aquí fue, en la Fragata Lynch. Cables milimétricos, una cámara endoscópica comprada en Aliexpress y un celular. Así se construyó el sistema que permitió a ocho funcionarios de la Armada espiar a un grupo de mujeres de la institución en sus dormitorios. El espionaje lo inició un marino. Prometieron sanciones ejemplares y luego de una investigación interna, Raúl Órdenes, fue expulsado de la Armada de Chile. Recibió la máxima sanción que permite nuestra reglamentación, que tiene que ver con la expulsión de la institución. Reconoció su directa participación en la situación que todo el mundo conoce y que reconoció cuál había sido su falta. Eso permitió, obviamente, que el proceso sea mucho más expedito que el de los otros involucrados. Raúl Órdenes también está procesado por la justicia y la Corte Marcial. Este jueves le otorgó la libertad provisional. En el proceso judicial también se encuentran otras tres personas procesadas. En la institución, sin embargo, hay ocho investigados y no se descartan sanciones similares. Todos los que estaban en el proceso, en la parte de la Armada, estoy hablando yo, presentaron recursos de reconsideración respecto a las sanciones. Mientras esos procesos no terminen, no se puede difundir cuáles son las sanciones. A diferencia de órdenes, el resto de los involucrados habría tenido menor participación en el espionaje. Ahí se incluye, por ejemplo, la difusión de imágenes a través de redes sociales. Las funcionales afectadas, dijo la Armada, cuentan con todo el respaldo institucional. No hay espacio de tolerancia a actos de discriminación y de violencia en contra de las mujeres en ninguna institución del Estado, como no debiera haber en la sociedad en su conjunto. Valoramos un gesto claro, contundente, que esto no puede volver a suceder. Tiene que haber el respeto máximo hacia las mujeres en todas las instituciones de Armada. La determinación que se toma es muy dolorosa, pero es necesaria con el único propósito de cautelar y mantener lo que es no solo la disciplina, sino que también la lealtad. La decisión de la Armada deberá ser ratificada por la Contraloría. Por el momento, órdenes se mantienen fuera de sus funciones en la institución que tildó de desquiciado al protagonista del incidente de la Fragata Lynch. Josefina de la Fuente, CNN Chile.